Ya, creo que he dado toda la información, así es señoras y señores, por eso mismo quiero que vayamos a ver dónde está mi querido amigo Víctor Raranda, que ayer le hicieron una broma parece, pero no importa. Amigo Víctor, ¿dónde anda? Dígame, lo veo bien abrigado. Hola Rocío Madariaga, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Nos encontramos, oye estoy abrigadito, tenemos 14 grados, se está calentando un poquito el solcito. Saludamos a todos los Matías también que están de santo, oye y otra cosa importante, porque tú estabas hablando de que hay que ponerse bloqueador, igual por los rayos UV, vuelven las mascarillas también a los colegios, los espacios públicos, así que los cabros chicos tienen que ponerse su tapa boca, ponerse de nuevo la mascarilla, porque el Minsal así lo quiso, y así que me parece bien, porque el virus incisial nos tiene la pura embarrada, no más Rocío Madariaga. Es verdad, yo estoy bien amigo, antes era el COVID, ahora es el virus incisial, pero no importa, usted sabe que hay que cuidarse, los niños están peligrando mucho, y yo creo que también los abuelitos son parte del riesgo que tenemos también. Pero yo estoy bien aquí calentina, en este lugar, oiga, aquí en la oficina, es rico, pero usted lo veo cacao frío ahí. Oye, no, o sea, no, tanto frío no hay, está rico el solcito, y me encuentro acá en la comuna de San Joaquín, Rocío Madariaga, porque quiero mostrarles un local que de verdad, yo creo que para toda la gente que le encanta la nostalgia, y quiero volver a agradecer al tío ETC que me haya mandado a estos lugares, porque la semana pasada me mandaron a un local de discos, de música, lo pasé increíble con los chicos de la disquería K&B, le mando un saludo a todos allá. Y hoy día, nos trasladamos acá, preste mucha atención, quiero saludar al tío Byron que está en la cámara, el tío Koyi ya se encuentra adentro. Este lugar es maravilloso, se llama Hollywood, donde usted es la estrella, acá en la comuna de San Joaquín. Hollywood, por favor, entren para adentro, como dirían unos amigos, y prepárense porque este lugar está maravilloso. Es un restaurante que funciona eso de la una de la tarde, pero si se fijan, su ambientación tiene que ver con cosas que nos encantan. Para todos los que somos ñoños, para todos los que nos gustan los arcades, las cosas retro, es un local maravilloso, un oasis acá en la comuna de San Joaquín, donde tú te vuelves a conectar con los recuerdos, te vuelves a conectar con todo eso y podés venir a almorzar a eso a las cuatro de la tarde. Oye, tienen colaciones bastante buenas, y ahí estamos mostrando gran parte de lo que es la ambientación de este local, Rocío Madariaga. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oye, está pero buenardo, tiene de todo, o sea, tú miras por todos lados y te faltan ojos para poder distinguir todo lo que tienen ahí. Esa es una cámara antigua. Oye, esta cámara, debo decir que la teníamos en ETC cuando estábamos los conquistadores. Es una Canon. La donaron. Seguro que el tío Aníbal alguna vez hizo cámara con esta. Esta es la XL2. Oye, mire, presten mucha atención lo que estamos viendo acá. Este es como el salón de la fama del tío Manuel, que ya lo vamos a conocer a Manuel, porque él es el dueño de una marca que para los más nostálgicos sí la conocíamos, que es Flipper Manía. Él se encarga de arrendar Flipper, de poner Flipper también en las fiestas, en los cumpleaños. Y mira, este Hall of Fame, donde tiene fotos, por ejemplo, con la Fran Valenzuela. Acá abajo tenemos a Rubel Alvarrián, que es de Café Tacuba. Después, si subimos, tiene fotito con Perry Farrell, porque también puso máquinas Flipper en Lollapalooza para que jugaran. Esta foto es del recuerdo. Y aquí a Manuel, de verdad, lo quiero felicitar porque tiene una foto con el gran Taylor Hawkins, que se nos fue el año pasado. Baterista de Foo Fighters. Mira, con Mark y Ramón, de los Ramones. Tiene fotos maravillosas acá. Tiene fotos también ahí con Jovas, con celos. Es que se pasó. Se pasó. ¿Qué querís que te diga? Mira, ha estado en todos lados y de verdad estoy impresionado con todo lo que tiene acá nuestro amigo Manuel. Mira, fotos con Kiss también tiene. Oye, es realmente increíble este lugar. Y es por eso que me voy para este lado, Rocío Madariaga. Y para todos los amigos de Contigo en el Twitch, me encuentro acá con Manuel, el dueño, el mentor de este lugar. Y conversé un poquito antes de ir conociendo también todo el lugar. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy bien. Agradecido de que nos puedan visitar acá en Hollywood. Oye, estaba conversando antes de salir al aire con Manuel. Él tiene esta pasión por los videojuegos, por los flippers desde muy chico, desde muy pequeño. Y ¿sabéis qué? Quiero destacar algo. Él es casi uno de los únicos, Rocío, y amigos de Contigo en el Twitch, que se dedica hasta el día de hoy a reparar flippers. A hacer flippers, repararlo, arreglarlo y mantenerlo. ¿Sí o no, Manuel? Sí, sí, sí. En realidad nos hemos perdido, nos hemos salido de la línea. Hemos vivido toda la transición desde los 80 hasta la actualidad. Así que feliz de poder seguir entreteniendo a todas las familias chilenas. Porque empezamos con los que son ahora papás, pero empezamos cuando ellos eran niños. Así que ver toda esa evolución y ver que todavía pueden disfrutar junto a su familia nos hace privilegiados. Oye, Manuel, te quiero hacer una consulta. ¿Cuál fue la primera fijación que tuviste desde pequeño con los arcades, con los flippers? ¿Alguien en tu familia te llevó? ¿Tú te arrancabas y te robabas el vuelto del pan, como era muy habitual? ¿Y te pasabas ya los flippers? ¿Cómo fue? En realidad son varias anécdotas, varias anécdotas. Yo soy del tiempo en que efectivamente uno se dejaba el vuelto del pan. Y para los más longevos, cuando era niño uno tenía que inventar cómo poder tener esa monedita. Porque yo soy de las fichas cuando valía ocho pesos. ¿Ocho pesos? ¡No! Eso las fichas. Yo para aquí es diez pesos. Sí, y nosotros éramos más de videojuegos. Yo cuando tenía 12, 13 años. Pero el que tenía 16, 17 ya era el flipero. El flipero, sí. El flipero. Y era el más grande, el que no te dejaba ponerte al lado y mirarlo y todo eso. O cuando jugabas Street Fighter, te matabas al tiro. Sí, y se ponía un montón de gente detrás. Viví toda esa transición del video de un player a dos players. Entonces, y ahí se transformó y se dividió la familia. Pues la familia se dividió en el sentido de los gamers antiguos, entre los que jugaban Street Fighter y Mortal Kombat. Claro, sí, sí, ¿verdad? La primera línea. Los que jugaban Street Fighter no podían jugar Mortal Kombat porque era más difícil el poder cubrirte con un botón. En Street Fighter era solo con la palanca. ¡Qué vaca! Pero no, yo me acuerdo de mil historias con mi hermano que en Paz Descanse mi hermano tuvo un acceso hace muchos años. Y con él me imagino que estuviste compartiendo mucho. Mucho, mucha, mucha historia. Pucha, desde vender botellas. ¿Vender botellas? Desde vender botellas, ir a comprarle el gas a la vecina. Mira. Ir con el carrito, ir a comprarle el gas a la vecina. O sea, entonces de todo uno podía generar una monedita y poder arrancarse a los videojuegos. Oye, eso es parte de la historia de Manuel, pero ¿sabís qué? Hay una cosa súper importante, Rocío. ¿Qué? Y todos los que nos están viendo, Manuel con solo 20 años tuvo su primer local de flippers. Se llamaba Genesis, ¿o no, Manuel? Sí, sí, me estuve recordando junto de Nante que de esas locuras que uno pretendía seguir en este labor, que es tan lindo, o sea, desarrollarse en un área y no mirar el lucro todavía, sino que por una pasión y quedarte en eso. Le puse un local que era mi sueño tener un local de videojuegos con un flipper, me acuerdo muy claro, el Paragon tenía en la... ¿El Paragon? Que es un flipper del año 78, pero yo lo tuve a finales del año 90. Y tuve ese local de videojuegos y le puse como nombre Genesis pensando que podía ser el principio de algo. Claro, Genesis significa como el comienzo de todo. El comienzo de todo. Y ahí encontré un talonario de boletas un par de meses atrás y dije, en realidad fue una visión media loca y aquí estamos, después de ya casi 30 años, seguimos con el rubro, seguimos funcionando, creamos la necesidad de poder meter el videojuego, de meter la sala de juego a todos los puntos, backstage, fiestas de empresa, inmobiliaria, en la casa. Y ahora tenemos este local. Oye, es verdad lo que dice Manuel, en este momento nos vamos a poner de pie, vamos a ir a revisar otras partes, pero claro, el flipper quizás está súper olvidado para muchos, pero hoy día los arcades se están refaccionando, se están haciendo nuevas versiones y la gente puede adquirir hoy día un arcade de forma más rápida, pero los flippers es complicado. Mira, Rocío, mira, este es el sector donde tiene, debo decir que un poco Manuel maneja el mal de diógenes, como bien lo dice también su Instagram, de flipper manía. Oye, tiene colección de todo, de todo, Rocío, lo que tú te puedas imaginar. No sé si quieres que nos detengamos en algo, yo sé que la gente en el chat debe estar hablando de esto, deben estar vueltos locos, ¿no? Oye, pero hay de todo, el chat aquí no, está vueltos locos, amigo. Está tremendo todo aquí lo que hacen. Mira, el león del mago de Oz. ¡Oh! Oye, está rígido. ¡Oh! Tiene mucha reliquia ahí. Está muy bueno. ¿Dónde consigue tantas cosas? A lo largo de su reliquia. Oye, Manuel, la Rocío nos pregunta desde el estudio, ¿de dónde vais sacando todas estas cosas? ¿O las tenías pequeñas? Mira, esta es una colección que llega igual por lo menos 30 años, 35 años. Yo trabajé en una empresa aquí en Chile, cuando estudié electrónica, me fui a trabajar de ayudante del ayudante del ayudante, una empresa que saliendo de los videojuegos, esta empresa era la representante en Chile de Midway, de Bali, de Williams. Entonces, a mí me tocó desembalar estas máquinas que estaban saliendo recién la ola del mall, los centros comerciales. Entonces, me tocó desembalar los Mortal Kombat. ¡No! Entonces, como seguir viendo el juego de madera que uno estaba acostumbrado en el barrio, el que hacía Chile Fox, que era una gran empresa que hizo todos los videojuegos Delta. Empezar a desembalar la máquina así como inmaculada, ya esa cuestión me volvió a enamorar. Y ahí me quedé, y ahí montamos muchos parques, montamos Parque Hollywood. Parque Hollywood, que está en departamental. Sí, y de ahí viene también el nombre Hollywood de acá, porque, bueno, esa es otra historia, pero yo en Hollywood, me quedé en Hollywood, y ahí conocí a mi esposa, entonces... ¿Conociste a tu esposa en Hollywood? Sí, en Parque Hollywood. Entonces, en la idea... Ah, en el Parque Hollywood de acá de Chile. Yo pensé que en Hollywood. No, en el Parque Hollywood, no. Oye, Rocío, disculpa, Manuel, no sé si tú sabías, pero hubo un centro entretenciones que era como Fantasilandia, que era como Mundo Mágico, que se llamó Parque Hollywood, que duró poco tiempo, y estaba ahí en departamental, muy cerca donde está la cuca, por ahí, un poquito más atrás, al lado. No sé si lo conociste, ¿tenés recuerdo? ¿Alguien te contó de esto alguna vez? Yo sabés que no, se lo recuerdo, pero me hubiese gustado conocerlo, sí, por supuesto. Sí, era una parte con centro de entretención, con máquinas grandes, y el... Oye, ojo, fueron los primeros juegos, como bien dice el tío Daniel, por interno, que tuvieron tarjetas para los juegos, y la ficha cambió de lado, se quedó de lado. Mira, yo viví toda la transición, porque montamos el Parque Hollywood. Este es un parque, cuando vinieron los técnicos de afuera, porque se trajeron muchas máquinas de Italia, que eran los juegos mecánicos de afuera, tuvo mala suerte, porque no había metro en Vespucio con departamental, y no había metro todavía en departamental en Pedrero, que era el metro. Entonces, esperaban que la gente bajara desde Vespucio, y fue complicado. Estamos viviendo en un tiempo que también estuvo un gran salón de juego pionero, con el concepto americano que se llamaba Funtime Pizza, que estaba detrás, después se puso un pub y todo, y que también quebró. Pero, como te digo, lo que sucede es que, creo, creo que para la entretención se tiene que tener un poquito de alma. Entonces, uno puede tener todo el concepto de traer juego todo, pero esto tiene que tener mucha sensibilidad. Entonces, es traspasar un poco los dueños de los circos y un montón de... Están llegando los vecinos ya. Están llegando los vecinos. Entonces, pero pasamos por todos esos parques, y ahora ya estamos, como le digo, ya hace un año con este proyecto, tratando de recuperar un poco lo que es la película retro con lo gamer, hacer una fusión. Una fusión, sí. O hacer una fusión, y la entretención como tal. O sea, a mí me gusta mucho el concepto del detalle, de que la gente se siente y diga, oye, ¿y esto de dónde salió? Oye, Manuel, disculpa, partiste con, esto es Flipper, en San Miguel. Sí, con Génesis. Con Génesis, ¿cierto? Hoy día estamos en la comuna de San Joaquín, pero fue solamente porque alguien te dijo, oye, hay un galpón que está ahí, y así llegaste a este lugar. ¿Te gustaría, quizá en un futuro, quizá próximo o lejano, expandirlo y poner este formato en otros lugares? Pucha, es un sueño, es un sueño. Yo creo que este lugar, en otra zona, podría funcionar bastante bien. Es un concepto, es una idea, los precios están súper accesibles, porque una cosa es, atendido por su dueño, atendido por su familia, entonces, entonces, ahí como cariño, está trabajando mi hermana, mi hermana Eben, mi mamá Mercedes, acá en el local, entonces, está toda la sensibilidad de la familia, puesta en este, en este, en este local, y trabajar en otro lado sería ideal, por ejemplo. de la raja. Sí, en otro lugar, o sea, sigamos explorando el lugar, Rocío, no sé si nos puede acompañar también, sí, 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 mira, hay pantallas también, aquí estamos viendo una película, el ataque de los marcianos, un clásico, el ataque de los marcianos, mira, mira, ahí está, ahí está la otra versión, también en DVD, está en Blu-ray, bueno, también tenemos Niágara, ahí tenemos a Marilyn Monroe, no, es que es maravilloso, es muy bacán, ¿te acuerdas, Rocío, que también el otro día estuvimos hablando de los VHS, los Betacam en el programa? Sí, sí. ¿Te acordás, o no? Sí, por supuesto. Mira, este sector de acá, tenemos VHS, de películas como el Viento, en lo que el Viento se llevó, también tenemos las versiones beta, de grandes clásicos, que los tiene todo guardado acá, el Manuel, oye, es que de verdad, es un lugar para venir a conectarse con los recuerdos, y con las cosas más clásicas, dígame, Rocío. ¿Sabes lo que le falta a Manuel? Le faltan los peluches de Katy Barriga, de Maizpul, Renacín, y en las mapinas, esos son de colección. Mira, ¿sabes quién? La Rocío nos está diciendo desde el estudio, que te falta en el sector de los peluches, Manuel, tener los Maizpucín, los peluches de Maizpú, de la Katy Barriga. Verdad, sería un elemento muy... Coleccionable. Muy coleccionable, sí. Yo sé quién los tiene, los tiene ella, porque ella es de Maizpú, al igual que yo, y tenemos ahí uno, podríamos negociar uno. Sí, podríamos negociar y colocarlo aquí, en una vitrina de acrílico, ahí como algo totalmente ícono, de la cultura criolla. Ya, oye, vamos, sigamos avanzando, por favor, este lugar es maravilloso. Mira, aquí también tenemos ropa ícono, de algunos personajes del cine, tenemos al señor Batman. ¡No! El chaleco de Freddy Krueger. ¡No te crees! Está el chaleco de Freddy Krueger. No, ¿y esto lo vendí? No, esto no se vende, ¿no? No vende nada. Me lo tengo que poner. Oye, ¿no vende nada? Pero esta cuestión, no, no vende nada, es todo de acá. No, no vende nada, me dice que es de acá. ¿Qué tal a todos amigos míos? Aquí les habla su querido servidor, Juan Andrés Salfate. Y les tengo una súper, pero buenísima noticia, porque desde ahora ya pueden suscribirse, y volverse miembros. ¡Una membresía! Es lo que les estoy diciendo, para nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para tener acceso único, exclusivo y privado, de temas misteriosos, imágenes inéditas, y mucho más. Solo para mí. Ok, ok, pero ustedes estarán seguramente preguntando, pero Salfate, ¿qué gano suscribiéndome a esta membresía de YouTube de ETC? Bueno, les explico, muy fácil. Porque de aquí en adelante, van a tener, con esta, y solo con esta membresía, acceso a todos los programas, completos, como era antes, pero de aquí para adelante, solamente aquellos que sean bien brujos, van a poder ver, Free to Summer, contigo en el Twitch, y todas las novedades, de los nuevos programas, que se vienen en marzo, completos, completitos, más material exclusivo. Así que, no hay donde perderse. ¿Quieres ver los programas enteros, cuando quieras, donde quieras, tienes que ser miembro, de nuestro canal de YouTube. No hay otra manera. Si no te quieres perder, entonces, ya que te quedó claro, todos los capítulos completos, toda la información, todo el material exclusivo, de todos los programas, que haremos de aquí en adelante, te aviso que estás a solo, de esta buena decisión, a un botón de distancia. Así que, aquí te esperamos. ¡Felicitaciones! Ya eres miembro, del canal de YouTube, de ETC TV. Vamos viendo. ¡Felicitaciones!